Hola peladictos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo otro mando de la marca MRA Home. Este modelo es un mando para la PS4 y en este vídeo os voy a decir si este mando es tan bueno que el que vimos con el mando de la Nintendo Switch. Así que hacemos un unboxing y empezamos con el vídeo. Antes de empezar con el mando me gustaría hablaros de la página MRA Home. Es una página china que se dedica a vender mandos para la Nintendo Switch, para la PS4 y para ordenadores. El diseño que ofrece la verdad es que es súper chula, hay mandos súper originales y vais a poder encontrar de todo tipo y el que más os guste. En este caso quise coger un mando muy parecido al que nos ofrece la PS5, pero para la PS4 que es la que tengo yo ahora mismo. Como estaréis viendo es un poco diferente, no es una copia original, pero se orienta mucho a lo que es el mando para la PS5. Como estaréis viendo una de las diferencias más grandes que vamos a tener en este mando, a diferencia de los de la PS4 y PS5, es la distribución del joystick. Como podéis comprobar no está en la parte inferior como suele hacer PlayStation, sino que la tiene en la parte de arriba como lo suele hacer tanto Xbox como Nintendo. En mi opinión me gusta más de esta forma, me siento más cómodo pudiéndolo utilizar de esta forma, por lo tanto fue una de las cosas por la cual cogí este mando. El tema del tacto y los botones es bastante bueno, es muy parecido a los mandos originales que nos ofrecen las marcas. Vamos a tener en la parte del medio el botón que utilizamos para la PS4 y la PS5, los botones como podéis comprobar son los mismos. Tanto el R2 como el L2 son progresivos, por lo tanto para el tema de conducción lo vamos a poder utilizar perfectamente. Y luego en la parte inferior vamos a tener un altavoz en el medio, un LED indicador en la parte de arriba y abajo el botón de encendido. Por la parte de atrás vamos a tener una conexión de USB tipo C que ya tiene que ser normal en todos los dispositivos. Y por la parte de abajo una conexión Jack que podremos utilizarlo para enchufar un micrófono y poderlo utilizar en online. Los colores que vamos a poder elegir van a ser negro, un blanco negro que es el que tengo ahora mismo, un blanco y azul, un rojo azul y un blanco y dorado. Los accesorios que nos trae con la compra de este mando va a ser un cable de USB tipo C a USB tipo A de un metro y unas instrucciones que en este caso a diferencia del otro que os enseñé, este sí que viene en inglés. Por lo tanto está bastante bien todo lo que trae. En cuanto a las especificaciones vamos a tener 110 gramos, vamos a tener un motor de vibración dual en el cual vamos a poder sentir perfectamente las vibraciones que nos ofrece este mando, un giroscopio para cuando podamos mover el mando en algunos juegos, el LED indicador, un altavoz y la batería va a ser de 300 mAh ofreciéndonos una autonomía de 8 horas. Yo he estado utilizándolo con el juego de la Fórmula 1 2020 y ya sabéis que ese juego nos ofrece la interacción de poder utilizar el altavoz, la vibración y todas las funciones que tenemos en el mando. Por lo tanto es más exigente y solamente me ha llegado a durar entre 3 y 4 horas de uso, más llegando a 3 horas. La compatibilidad de este mando es una de las mejores ya que no solamente nos ofrece el poder utilizarlo con nuestra PS4 y PS5, sino que también lo vamos a poder utilizar con la Nintendo Switch, con PC e incluso vamos a poderlo utilizar con nuestros dispositivos móviles, iOS y Android. Mi experiencia de uso con este mando la verdad es que ha sido buena pero no ha sido excelente ya que he llegado a detectar ciertas cosas que no me han gustado mucho. El tema de los controles y todo eso es perfecto, la verdad es que me ha gustado mucho, se controla perfectamente, pero hay ciertas cosas que me hubiese gustado configurar como puede ser el tema de la vibración, una vibración bastante potente y me gustaría poderlo configurar para que no sea tan potente y con eso poder aumentar la autonomía del mando. Otra de las cosas que tampoco he podido configurar es el tema del volumen del altavoz que tenemos en la parte de abajo. Sabéis que el altavoz se puede configurar desde el volumen de vuestra tele, pero no os permite el poder configurarlo solamente en el mando. Es otra de las cosas que no se puede cambiar. Aparte, otra de las cosas que tampoco se puede configurar, ya sabéis que con el otro mando de la Nintendo Switch que os enseñé de la misma marca, íbamos a tener una aplicación en la cual ahí sí que íbamos a poder cambiar configuraciones. En este caso, este mando no nos ofrece esa opción. Por lo tanto, si con lo que trae ya os gusta, perfecto, pero si no os convence porque en mi caso la vibración es bastante alta, es una de las cosas que no vais a poder hacer. Pasamos a hablar de los puntos positivos y negativos que le vamos a dar a este mando de la marca M-Real Home. Vamos a empezar primero por los puntos positivos. El primer punto positivo que le vamos a dar a este mando es la calidad y el tacto que nos ofrece. Una buena calidad, estamos hablando de un mando de 35€ aproximadamente. Con el descuento que os voy a ofrecer en la descripción os va a salir bastante más barato. Por lo tanto, estamos hablando de un mando bastante barato y la calidad es muy buena para el precio que tiene. El segundo punto positivo que le vamos a dar a este mando es el altavoz que nos ofrece. Ya os comenté que tiene un buen altavoz, se escucha bastante fuerte. Por lo tanto, en mi caso, cuando utilizaba el Fórmula 1 podía escuchar perfectamente al técnico que me hablaba por el altavoz. Ahora sí, pasamos a hablar de los puntos negativos que le vamos a dar a este mando. El primer punto negativo, como ya os he comentado, es el tema de la batería. Una batería que, en mi opinión, no es suficiente, es bastante baja. Y como no podemos configurar este mando bajando, por ejemplo, la intensidad de las vibraciones, no vamos a poder conseguir aumentar la autonomía de este mando. El segundo punto negativo que le vamos a dar, ya lo sabréis, es la falta de configuración con el mando. Como podéis comprobar, están ligadas el punto 1 y el punto 2, ya que si no me dejas configurar el mando, no puedo dejarlo a mi gusto y es una de las cosas que me hubiese gustado que hubiesen añadido en este mando. Bueno, apeladitos, espero que os haya gustado la review de este mando de la PS4 de la marca MRA Home. Os lo dejaré aquí en la descripción, tanto el enlace para comprar este mando, como el enlace para ver todos los mandos que ofrece esta marca. Ya sabéis, apeladitos, si os ha gustado este vídeo, dadme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!